Tantas veces Soñando con tu amor Esperando sentir yo tu calor Y día a día buscando Y noche a noche extrañando Aquellas bellas caricias Que sentimos tú y yo Voy al verte del brazo de tu amor Una herida se abre en mi corazón Quisiera ya no extrañarte Tal vez pudiera olvidarte Borra los bellos momentos Que vivimos tú y yo Voy al verte del brazo de tu amor Una herida se abre en mi corazón Quisiera ya no extrañarte Tal vez pudiera olvidarte Borra los bellos momentos Que vivimos tú y yo Porque fuiste para mí el amor De mi vida Porque ahora que te vi con él Me lastimas Porque fuiste para mí el amor De mi vida Porque ahora que te vi con él Me lastimas Porque ahora que te vi con él Me lastimas Me lastimas Porque fuiste para mí el amor De mi vida Porque ahora que te vi con él Me lastimas Y de México Y de México Para todo el mundo Grupo Sin ahí Porque fuiste para mí el amor De mi vida Porque ahora que te vi con él Porque ahora que te vi con él Me lastimas Porque fuiste para mí el amor De mi vida Solamente ha quedado Un recuerdo entre tú y yo Porque fuiste para mí el amor De mi vida Una herida queda abierta En el fondo de mi corazón Porque fuiste para mí el amor De mi vida Tú te fuiste de mi lado Y acabaste con mi amor Porque fuiste para mí el amor De mi vida Porque fuiste mi primer amor Porque fuiste para mí el amor De mi vida Porque fuiste mi primer amor Y que fuiste para mí el amor Usted Twilight Gracias por ver el video.